La Nona es una obra teatral escrita por Roberto Cosa, uno de los dramaturgos más importantes de Argentina. Fue estrenada en 1977 y se considera una de las obras más emblemáticas del teatro argentino. La historia se desarrolla en la década de 1970 en una humilde casa de una familia de clase trabajadora en Buenos Aires. La obra se centra en la figura de la Nona, una anciana de más de 90 años que se niega a morir y se convierte en una carga insostenible para sus familiares. La Nona tiene un apetito insaciable y su voracidad desmedida lleva a la familia a vivir en la miseria. A pesar de los esfuerzos de sus familiares por mantenerla a raya, la Nona siempre encuentra la manera de conseguir comida y seguir consumiendo sin parar. Su presencia se vuelve opresiva y asfixiante para los demás miembros de la familia, quienes ven cómo sus vidas se desmoronan a medida que la Nona los arrastra hacia la ruina económica y emocional. A medida que la situación se vuelve más desesperada, los familiares intentan distintas estrategias para deshacerse de la Nona, incluyendo intentos de envenenamiento y otras acciones extremas. Sin embargo, la Nona parece ser inmortal y sobrevive a todas las adversidades. La obra muestra la lucha de la familia por sobrevivir y su deterioro progresivo frente a la presencia omnipresente y destructiva de la Nona. La Nona es una obra que utiliza el humor negro y la sátira para retratar la realidad social y política de Argentina en la época en que fue escrita. A través de la figura de la Nona se critica la voracidad y la explotación de los más débiles por parte de una sociedad corrupta y despiadada. La obra ha sido aclamada tanto por su calidad artística como por su mensaje social y ha sido representada en numerosos teatros de Argentina y otros países. Ha sido adaptada al cine y a la televisión y se ha convertido en un clásico del teatro argentino que sigue siendo representado y estudiado en la actualidad. Yo soy Mau Abel y esto es Cine Gamer.